¿Es cierto que una vez obtuvo una confesión solo con su penetrante mirada? Con suficiente paciencia. El sospechoso suele interrogarse solo. Inspector Landor, uno de nuestros cadetes. Se ahorcó anoche. ¿Es un asunto del forense? Desgraciadamente, eso no es todo. Le arrancaron el corazón del pecho. ¿Qué tipo de persona haría algo así? Bastaría con... Ser un pirado. Necesito que descifre esto. Según los rumores, dejó instrucciones a inmortalidad. ¿Hay alguien ahí? Otro cadete ha desaparecido. Necesito que se infiltre discretamente entre los cadetes. ¿Qué es esto? Sangre. Símbolos. Rituales. Oh, señor. El hombre hace cualquier cosa por engañar a la muerte. ¿Dónde están los hechos? ¡Los hechos más sencillos! ¡La verdad! Creo que los muertos nos acechan porque los creemos muy poco. ¡Capitán! ¡Aquí arriba! No estamos más cerca que hace un mes de descubrir quién es el responsable de esto. Sí que estamos más cerca. Es solo cuestión de tiempo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.